En esta última parte del tutorial de cómo modelar un puente en GECRAS ya tenemos nuestra sección dibujada acá la tenemos, la sección del puente, la geometría vamos a salirnos y vamonos a opciones de simulación vamos a hacer un análisis de flujo estacionario o flujo permanente corremos y acá tenemos entonces cada una de las secciones con el nivel de agua que alcanza el río en el puente acá estamos viendo, también podemos ver una vista 3D nos vamos aquí a las opciones de perspectiva 3D y movemos un poco, acá tenemos justamente en el sitio de contracción del puente se nota entonces el efecto del puente generando un remanso aguas arriba e incluso inundaciones aguas abajo, acá podemos también ver opciones tabulares ya esto es preferencia de cada quien, realizar los análisis que haya que analizar nosotros estaremos publicando más sobre el uso de este tipo de herramientas para el análisis de inundaciones por ahora hasta aquí y chao, nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!